Muy buenas chavales, mirad que paisajaco espectacular y que hacemos aquí pues hemos venido hasta aquí para daros una noticia increíble vamos a abrir la comunidad de Valencia of Roat y cómo podemos formar parte de ella pues es muy fácil solo tenemos que seguir dos pasos paso 1 nos descargamos la aplicación discord discord como discordia pero sin la i y sin la a del final y luego le vamos a dar al link que os voy a dejar aquí abajo que es una invitación para que entréis al canal principal de Valencia of Roat o de Bor que son sus siglas que vamos a encontrar dentro pues vamos a encontrar un chat principal vamos a hablar también del mundo del enduro tenemos otro chat tenemos foros de todas las marcas tenemos talleres tenemos tiendas de accesorios de equipación que más tenemos pues tenemos también información legal tenemos absolutamente de todo que es lo más importante pues que además de todo eso hay unos secretillos que ya iremos desvelando con el tiempo se nos irán desbloqueando cosas muy muy guapas no quiero desvelar secretos también los clanes acordaros tenemos el clan del hard trail el del road book el tranqui trail y el veteranas por ahora se están moviendo más clanes por dentro los oficiales están que quieren y bueno estos clanes accederemos siendo invitados por sus propios oficiales tienen su propia normativa interna y que vamos a encontrar dentro pues información específica de cada clan que más eventos de empresas cursos lo que sea toda la info del mundo del off road lo vamos a encontrar adentro así que no quiero rayar los más os espero darle al link y nos vemos dentro